estos momentos que no he podido olvidar esos momentos que no he podido olvidar cuando yo anduve por este sector me quedaba hasta tarde y todavía dicen que no no soy el dueño de todo el público bogotano todo el mundo que pasa los carros me saludan la motocicleta por aquí por aquí disfrute yo momentos muy felices y agradables deje plantadas de sembradas amistades inolvidables